Preparación para el Tiempo del Fin Lección de Escuela Sabática Número 6 Para el 12 de Mayo de 2018 El Cambio de la Ley Ley da para ustedes por Paula Pérez Para el Canal de Escuela Sabática de Luis Pérez Sábado 5 de Mayo Para Memorizar Y hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Daniel 7.25 El tema de la ley de Dios es fundamental Para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días Más específicamente El tema del cuarto mandamiento El día del reposo sabático Aunque entendemos que la salvación es sólo por fe Y que el hecho de guardar la ley Incluyendo el día de reposo Nunca puede traer salvación También comprendemos que En los últimos días La obediencia a la ley de Dios Incluyendo el día de reposo sabático Será una señal externa Una marca De nuestra verdadera lealtad Esta distinción Resultará particularmente obvia En medio de los acontecimientos del tiempo del fin Presentados en Apocalipsis capítulo 13 y 14 Cuando se formará un conglomerado todopoderoso De fuerzas religiosas y políticas Para imponer una falsa forma de adoración A los habitantes del mundo Todo esto contrasta con Apocalipsis 14.7 Donde el pueblo de Dios es llamado a adorar Aquel que hizo el cielo y la tierra El mar y las fuentes de las aguas Es decir A adorar al único Creador Y a nadie más Esta semana Consideraremos la ley de Dios Especialmente el sábado Y tocaremos temas relacionados Con el intento de cambiar esa ley Y lo que esto significa para nosotros Sobre quienes El fin está pronto de venir Domingo 6 de mayo La promesa Una de las más grandiosas promesas de la Biblia Se encuentra en Romanos 8 versículo 1 Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Estas palabras son como una especie de culminación Una conclusión Para un hilo de pensamiento que aparece justo antes Únicamente si estudiamos lo que dijo Pablo Justo antes de este versículo Podremos captar mejor la esperanza Y la promesa que allí se encuentran Lea Romanos 7 15 al 25 ¿Cuál es la esencia de lo que Pablo está diciendo En estos versículos? ¿Qué hace que lo que expresa en Romanos 8 1 sea tan reconfortante? Aunque ha existido Mucho debate en la cristianidad Sobre si Pablo estaba o no Hablando específicamente de sí mismo Como creyente Una cosa es cierta Sin duda Pablo está hablando de la realidad del pecado Todos Incluso los cristianos Pueden relacionarse de alguna manera Con la lucha A la que Pablo se refiere aquí ¿Quién no ha sentido la atracción de la carne Y del pecado que mora en ellos? Que los lleva a hacer lo que saben que no deben O no hacer lo que saben que deberían hacer Para Pablo El problema no es la ley El problema es nuestra carne ¿A quién no le pasó que Aun queriendo hacer lo correcto Terminó haciendo lo que estaba mal? Incluso Si Pablo aquí No estuviese hablando De la inevitabilidad del pecado En la vida de un cristiano nacido de nuevo Sin duda presenta un argumento fuerte En favor de la lucha permanente Que enfrentan todos los que procuran Obedecer a Dios Así Surgen sus famosas palabras Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Su respuesta se encuentra en Jesús Y en la gran promesa de ninguna condenación Para el que cree en Jesús Y que por gracia Ande según el Espíritu Sí Los creyentes tienen problemas Sí Enfrentan tentaciones Sí El pecado es real Pero por fe en Jesús Los que creen Ya no son condenados por la ley Y ciertamente la obedecen Por lo tanto Aprenden a andar en el Espíritu Y no conforme a la carne Vuelve a leer los versículos de hoy ¿Cómo te ves reflejado En lo que Pablo está diciendo allí? ¿Por qué entonces Romanos 8.1 Es una promesa tan maravillosa? Lunes 7 de mayo La ley y el pecado En el estudio de ayer Analizamos textos que hablaban De la realidad del pecado para todos Incluso los cristianos En los versículos anteriores a esos Pablo se centra en la ley Que muestra cuán prevalente es el pecado Y cuán mortal Dos cuestiones importantes Se derivan de lo que Pablo enseña En Romanos 7.1-14 Primero Muestra que la ley no es el problema El mandamiento es santo Justo Y bueno El problema es el pecado Que lleva a la muerte El otro tema Es que la ley es impotente Para salvarnos del pecado Y de la muerte La ley señala el problema Del pecado Y la muerte Por lo tanto En todo caso La ley hace que el problema Del pecado Y la muerte Sea aún más evidente Sin embargo No ofrece nada Para resolver el problema Solo un lector superficial Podría usar estos versículos Para argumentar Que la ley O sea Los diez mandamientos Ha sido anulada Mientras que ignora Tantos otros versículos Que muestran Que la ley Sigue en vigencia hoy Eso es lo opuesto Al argumento de Pablo Nada de lo que Pablo Escribe aquí Tiene sentido Si la ley fue anulada Su argumento Funciona bajo el supuesto Que la ley Sigue en vigencia Porque esta señala La realidad del pecado Y la consiguiente necesidad Del evangelio Romano 7.7 dice ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera Pero yo no conocí el pecado Sino por la ley Porque tampoco Conociera la codicia Si la ley no dijera No codiciarás La ley no produce la muerte Lo hace el pecado La ley es lo que muestra Cuán mortal es el pecado Es buena por el hecho De que señala el pecado Pero no tiene respuestas Para él Solo el evangelio Tiene la respuesta El razonamiento de Pablo Es que como cristianos Como salvos en Cristo Necesitamos servir Bajo el régimen nuevo Del espíritu Es decir Vivimos en una relación De fe en Jesús Al confiar en sus méritos Y en su justicia Para la salvación De esto se trata Todo lo que vino Antes en romanos Martes 8 de mayo Del sábado Al domingo Como adventistas El séptimo día A menudo oímos Que hermanos cristianos De otras confesiones Sostienen que la ley Ha sido eliminada O que no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia No obstante Lo que realmente Están diciendo Es que solo El cuarto mandamiento Ha sido eliminado Y muchos Ni siquiera Están diciendo eso Lo que quieren decir En cambio Es que el día Del reposo sabático Ha sido reemplazado Por el primer día El domingo En honor a la resurrección De Jesús Y también creen Que tienen los textos Para demostrarlo A continuación Se presentan Algunos de los versículos Comunes Del nuevo testamento Que muchos cristianos Creen que indican Que el día Del reposo El séptimo día En el antiguo testamento Fue cambiado Por el primer día En el nuevo testamento A medida que los leemos Debemos preguntarnos Si realmente Hablan de un cambio De día O simplemente Están describiendo Acontecimientos Que ocurrieron En el día Pero sin llegar Al nivel De prescribir Un cambio Lee Juan 20 Versículos 19 Al 23 ¿Qué razón se da Para que los discípulos Estén reunidos En este lugar? ¿Qué dicen Estos versículos Sobre si era Un culto de adoración En honor de la resurrección De Jesús Como algunos afirman? Ahora lee Hechos 20 Versículos 6 y 7 ¿Qué acosan Estos versículos? Si es que lo hubiere ¿Indica que el sábado Fue cambiado Por el domingo El primer día De la semana? Ver además Hechos 2 Verso 46 Finalmente Lee 1 Corintios 16 1 al 4 Aparte de que Se debían separar Las ofrendas En la casa El primer día De la semana ¿Qué enseñes Sobre el cambio Del sábado Al domingo? Esta es La esencia De la Evidencia Textual Utilizada Para promover La doctrina De que el primer día De la semana Reemplazó El día Del reposo Sabático Más allá De describir Algunas oportunidades En la que Los creyentes Se reunieron Por diversas razones Ningún versículo Indica que Estas reuniones Fuesen cultos De adoración Celebrados El primer día En reemplazo Del séptimo día El sábado Este argumento Simplemente Aplica A la lectura De estos textos La tradición Cristiana De la observancia Dominical Que tiene Siglos de antigüedad Es poner algo En estos versículos Que nunca Estuvo allí Desde un principio Miércoles Nueve de mayo El séptimo día En el Nuevo Testamento Como vimos ayer Los textos Comúnmente Utilizados Para promover La idea De que el domingo Sustituyó al sábado No dice nada De eso De hecho Cada referencia Al sábado En el Nuevo Testamento Revela Que todavía Se lo observaba Como uno De los diez Mandamientos De Dios Lea Lucas Capítulo 4 Versículos 14 al 16 Y capítulo 23 Versículos 55 Al 56 ¿Qué nos dicen Estos pasajes Acerca del día Del reposo Sabático Antes y después De la muerte De Cristo? Observa Que las mujeres Que habían estado Con Cristo Descansaron El día Del reposo Conforme al mandamiento Obviamente El mandamiento Era el cuarto Mandamiento Escrito en piedra En el Sinaí Así que Todo lo que aprendieron En el tiempo Que estuvieron Con Jesús No hay indicios De que hayan Aprendido Otra cosa Que no fue Guardar Los mandamientos De Dios Que incluyen El del sábado De hecho Cristo les dijo A sus discípulos Si me amáis Guardad Mis mandamientos Sus mandamientos Que él mismo Había guardado Incluían el sábado Si el domingo Habría de ser Un reemplazo Para el sábado Estas mujeres No estaban Enteradas De esto Lee Hechos Capítulo 13 Versículos 14 Y versículos 42 Al 44 También lee Hechos 16 Versículos 12 Y 13 ¿Qué evidencias Dan estos versículos Para la observancia Del séptimo día? ¿Qué evidencias Dan para la observancia Del primer día De la semana? En estos textos No encontramos Ninguna evidencia De un cambio Del sábado Al domingo Al contrario Indican claramente Que los primeros Creyentes En Jesús Guardaban el sábado Hechos 16 13 Es en especial Interesante Porque se da Fuera del contexto De la sinagoga Los creyentes Se encontraban Al lado de un río Donde algunos Solían ir a orar Y además Lo hacían en sábado Muchos años Después de la muerte De Jesús Si ocurrió Un cambio A domingo No hay nada En estos versículos Que así lo indique ¿De qué manera Amable Y no condenatoria Puedes dar Testimonio Del sábado A los que observan El domingo? Jueves 10 El intento De cambiar El día Del reposo La ley De Dios Los diez Manamientos Sigue en vigencia Y esa ley Incluye el día Del reposo Sabático ¿Por qué entonces Tantos cristianos Guardan el domingo Cuando no hay Justificación bíblica Para ello? Daniel 7 Habla del surgimiento De cuatro Grandes imperios Babilonia Medo-Persia Grecia Y Roma Siendo este El cuarto Y último Imperio terrenal Luego Del imperio romano Surge un cuerno Pequeño Todavía es parte Del imperio romano Solo que en una fase Posterior ¿Qué otra cosa Podría ser Este poder Sino el papado Que surgió Directamente de Roma Y hasta el día De hoy Todavía es parte De él? Thomas Hobbes Escribió En el siglo XVII Si un hombre Analiza El original De este gran Dominio eclesiástico Fácilmente Percibirá Que el papado No es más Que el fantasma Del difunto Imperio romano Que, coronado Se sienta Sobre su tumba Lee Daniel 7 23 al 25 ¿Qué enseñan Estos versículos Que nos ayudan A comprender Los orígenes De la observancia Del domingo? El lenguaje Original El arameo Muestra en el versículo 25 Que el poder Del cuerno pequeño Pretendía Cambiar la ley ¿Qué poder terrenal De hecho Puede realmente Cambiar la ley De Dios? Aunque los detalles Exactos No son claros En la historia Sabemos que Bajo la Roma Papal El sábado Fue reemplazado Por la tradición De la observancia El domingo Una tradición Tan firmemente Arraigada Que la reforma Protestante La mantuvo viva Incluso hasta El siglo XXI En la actualidad La mayoría De los protestantes Todavía guardan El primer día De la semana En vez de seguir El mandato bíblico Del séptimo día Lee Apocalipsis 13 1 al 17 Y compara Con Daniel 7 Versículo 1 al 8 Versículo 21 Y 24 y 25 ¿Qué imágenes similares Se utilizan En estos versículos Que nos ayudan A entender Los acontecimientos De los últimos días? El libro de Apocalipsis Utiliza símbolos Directamente De Daniel Que incluía Imágenes De la última fase Papal de Roma Y apunta con esto Hacia la persecución Del tiempo del fin Que se desencadenará Sobre quienes Nieguen a adorar Según los dictados De las potencias Vistas En el libro de Apocalipsis Viernes 11 de Mayo Para estudiar Y meditar El mismo dragón Satanás Que hizo guerra Contra Dios En el cielo Es el que hace guerra Contra el pueblo De Dios En la tierra Los que guardan Los mandamientos De Dios De hecho El mismo Satanás Se convierte también En un objeto De adoración Así que Satanás trata De continuar En la tierra La guerra Contra Dios Que inició En el cielo Y el ataque A Dios Se centraliza En su ataque A la ley De Dios En el cuarto Mandamiento Dios es revelado Como el creador De los cielos Y de la tierra Y por tanto Distinto a todos Los dioses falsos Como monumento Conmemorativo De la obra De la creación El séptimo día Fue santificado Como día de reposo Para el hombre Estaba destinado A recordar siempre A los hombres Que el Dios viviente Es fuente De toda existencia Y objeto De reverencia Y adoración Satanás Es fuerza Por disuadir A los hombres De someterse A Dios Y obedecer Su ley Por tanto Dirige sus esfuerzos Especialmente Contra el mandamiento Que presenta A Dios Como el creador Conflicto A los siglos Página 51 Adoramos Adoramos al Señor Porque Él es el creador De los cielos Y la tierra Y el sábado Es la señal fundamental De su creación Una señal Que se remonta A la misma semana De la creación No es extrañar Que En su ataque A la autoridad De Dios Satanás Persiga la señal Principal y fundamental De esa autoridad El sábado En los últimos días Dios tendrá Sobre la tierra Gente que se mantendrá Resuelta Y firme En su lealtad A Él Una lealtad Manifestada En su obediencia A sus mandamientos Todos ellos Incluyendo El único Que específicamente Señala al Señor Como creador El único Que es digno De nuestra adoración Esto ha sido La grabación Del audiolibro Preparación Para el tiempo Del fin Leído para ustedes Por Paula Pérez Para el canal De Escuela Sabática De Luis Pérez Si este Ha sido De bendición Para ustedes Por favor Compárselo Con sus amigos Y familiares Hasta la próxima semana Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!